En el montaje de una muestra artística inconclusa, discurre la historia. Se han unido los trabajadores con los estudiantes y artistas, un crisol llamado Universidad Técnica del Estado, al servicio de la sociedad en construcción y haciendo carne la reforma universitaria. Su rector, Enrique Kirber Baltiansky, hizo una propuesta, o más bien un presagio, a partir del cual nace, por la vida siempre, 500 exposiciones UTE simultáneas contra el fascismo y la guerra civil. Corre el año 1973. Frente a la Casa Central de la UTE, el artista Mario Navarro inicia en agosto la instalación de la exposición de la cual es curador. Las piezas emanadas del taller gráfico que encabeza Navarro son una advertencia directa y sonante de la amenaza de guerra civil que acecha en la coyuntura histórica. Abrió al público el 6 de septiembre de 1973 para ser inaugurada oficialmente el 11, a las 11, por el presidente Salvador Allende. La serie de 18 afiches dispuestos en 52 metros lineales de vallas de 2x3.8 metros, replicados en 500 sets que se distribuirían por todo Chile, fueron completamente destruidos. Al igual que la Universidad Técnica del Estado, atacada con artillería pesada, la democracia, la libertad, tantos sueños y vidas a punta de fusil. El grito de alerta, ¡por la vida siempre! se ahogaba antes de alcanzar a sonar. Ese día las fuerzas conservadoras arrasaron con denuedo hasta el quiebre institucional para conservar sus privilegios. De allí sobrevino la esclavitud y las élites refundadas. Largos años de clausura para la razón y la acción, madurando ruina y furia. La historia que contaría la muestra pudo superar su eclipse en 2011, cuando fue reconstruida en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En esta ocasión, concluyéndose la muestra con normalidad. La lucha por la vida y el derecho a vivir en paz pervive en cada grano de las gentes de corazón genuino. La memoria desaparecida regresa como un eco desconocido al interior de quienes construyen lo nuevo, con el mismo destello y fuerza de su trabajo. Hoy, una nueva exposición por la vida siempre vuelve a abrir al público en la inspiración de ciudadanos y ciudadanas que cubren las murallas con su arte, aunque una y otra vez intenten borrarlo de la memoria. Las imágenes de hoy y de ayer son la misma esperanza de un orden inmerecido que queremos dejar atrás. Las imágenes de hoy y de ayer son la misma esperanza de un orden inmerecido. Es muy grato para mí estar junto a ustedes esta mañana en un día de tanta significación para Chile y los chilenos en el día de la dignidad nacional. Gracias. 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 Gracias.